En una zona marítima fronteriza cercana al cabo Manglares en Nariño, unidades de guardacostas del Pacífico de la Romana Nacional decomisaron más de 5 toneladas de camarón y 300 kilos de pescado que eran transportados a bordo de una embarcación que tendría como vecino el municipio de Tumaco. El material era transportado a bordo de la embarcación ecuatoriana de nombre Amado por Dios que fue interceptada por las unidades de reacción rápida de la estación de guardacostas de Tumaco y el buque ARC Nariño cuando realizaban operaciones de control de tráfico marítimo en el océano pacífico colombiano. El personal de guardacostas luego de realizar una inspección de rutina pudo constatar que los tripulantes de la embarcación, un colombiano y dos ecuatorianos no contaban con el respectivo manifiesto de carga y el registro sanitario correspondiente de los 5.620 kilos de camarón y 300 kilos de pesca de la especie dorado que transportaban a bordo. Ante el hecho, la motonave fue conducida por el personal de la Armada Nacional hasta el municipio de San Andrés Tumaco, en donde el producto decomisado, cuyo valor total aproximado es de 190 millones de pesos, fue puesto a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN, la motonave a disposición de la Capitanía de Puerto y los dos ecuatorianos involucrados a disposición de Migración Colombia.